Saludos a todo el mundo. Bueno, vamos a hablar de independencia financiera y traemos un caso de éxito. Es importante. Viene el señor Timbits y vamos a hablar de todos esos truquillos y todas esas circunstancias que engloban los primeros pasos. Porque vamos a sacar más vídeos sobre independencia financiera. Yo creo que al menos dos, pero solamente sean tres, las distintas etapas que tiene este proceso de conseguir liberarse, de tener que ir a ganar un sueldo para vivir. Entonces, señor Timbits, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Por cierto, te lo voy a cambiar porque tienes de nombre, pero se lo estoy cambiando yo, ¿eh? Tienes de nombre Capi, entonces no me gusta que me surpen. Te lo he cambiado. ¿A mí? Sí. Ahora ya vuelvo a ser. Pues cambia. A ver, Timbits vivía en España, se fue a hacer las Américas, le ha ido muy bien y ahora básicamente se dedica a ayudar a gente que quiera emprender lo que yo llamo el camino de Timbits, que es irse a Canadá o a Norteamérica, buscar un trabajo que te dé un salario que te permita ahorrar, ahorrar bien y a partir de ahí empezar a construir esa independencia financiera de cara a las siguientes décadas. No es una cosa que se considera de un día para otro. Pero vamos a empezar por el principio, ¿os os parece? Vamos a empezar por qué es la independencia financiera. Bajo tu punto de vista, Timbits, ¿tú cómo la definirías? Para mí es la libertad, es la libertad máxima. Es decir, que tú puedas tomar tus decisiones respecto a tu futuro sin tener que mirar otras consecuencias. Es decir, tener la capacidad de tomar las riendas de tu vida y tú tomar todas las decisiones y no tener presiones de nadie. ¿Podría ser en cierto modo la posibilidad de tomar tus propias decisiones donde el dinero no es un factor determinante de cara a tomarlas? Totalmente. Es 100% eso. Realmente es eso. Porque lo que no nos damos mucho la cuenta, no nos damos cuenta mucho es que cómo interactúan esas fuerzas contigo hasta no tenerlas. Es decir, ¿cómo tienes que aguantar a un jefe que te maltrate en algún momento? ¿O cómo tener que soportar a un padre, a una madre, a una tía, a un primo, a tu mujer, a quien sea alrededor, a tu hermano o a quien quieras, no sé, a tu amigo, a gente alrededor que te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer pero que te ves obligado a hacerlo porque... Necesitas el dinero para... ¿Quieres un vínculo económico? Sí. Si no... Este vídeo sobre todo está centrado y va, digamos, más dedicado a la gente joven y a los padres que quieren, que se preocupan por sus hijos y que les quieran en un momento dado pues decir oye, hijo, mírate esto y ten esto en mente ahora que empiezas tu vida laboral. Si no haces nada y te dejas llevar por la corriente todo lo que ganes al final de mes va a desaparecer porque el sistema está montado para eso. Y si sucede eso, como bien dice Timbits, pues durante épocas de vuestra vida estaréis bien pero habrá momentos en los cuales un mal jefe, una mala compañía, compañeros de trabajo indeseables os amargarán la vida, puede pasar, y no tendréis escapatoria. Y eso pues muchas veces destruye a las personas. Es muy grave, es muy importante poder en un momento dado tomar tus propias decisiones. Y para eso necesitas tener ahorros. También quiero hacer un pequeño inciso que de cara a la independencia financiera para mí un punto clave, y esto es muy filosofía de proletario, ¿no? No es solo ahorrar o buscar ahorrar o cada vez reducir tus gastos, sino que tiene que ser importante aumentar tus ingresos. Ah, espera, espera, espera. Está todo... Son todo etapas, son todo etapas. Vamos a ir hablando todo que esto está exactamente tal y como acabas de decirte, es toda la razón. Venga, perfecto. Entonces, la gran herramienta para una persona joven que ha llegado al punto de decir, mira, yo tengo que planificar mi futuro desde ya y tengo que empezar a tomar las riendas de mi vida, en realidad es el interés compuesto. ¿Bien? Entonces, he puesto algunos ejemplos. Bueno, en este caso, como no vamos a hablar de nada de inversión, igual no hacía falta decirlo, pero nada de lo que vamos a decir aquí es recomendación de inversión, nada por qué estilo, ni ningún contenido de momento, ¿vale? No vamos a hablar de ninguna acción en concreto, así que tampoco es tan importante. Bueno, en todo caso, este pequeño gráfico es muy simple. Esto es la evolución de vuestros ahorros si ahorraséis 100 euros al mes desde los 20 años toda vuestra vida. 100 euros al mes. Simplemente eso. Comprando el ETF del SP500 y esperando que en los próximos 40 años, el SP500, estos son 40 años, son 480 meses, se comporten más o menos igual que el AXO los 40, 50, 60 años anteriores. ¿Vale? Que no es exactamente así, pero bueno, no sirve como una referencia. Esto es lo que se ahorría con 100 euros al mes. Estaríamos hablando de más de 250.000 euros cuando llegases a la jubilación. Bueno, está bien, no es una gran cosa. Pero... Lo pongo más grande. Yo quiero decir una cosa. Ah, sí, 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 sí. Porque yo me encontraba... No sé si lo habías hecho en plan... A ver si aquí... De eso me ven. Ahí. Bueno, lo que se ve ahí básicamente es el dinero ahorrado, ¿no? ¿Vale? Toda esa línea y es lo que comentaba Ciprés. Es meter 100 euros cada mes en un ETF de SP500 y ver cómo eso va subiendo. Y, Nosti, Miche, ¿qué querías comentar? Yo quería... Yo quería primero nada más ir más básico todavía. ¿Cuál es la diferencia entre capitalización simple y capitalización compuesta? Porque yo acabo de estar... Acabo de estar en España y acabo de estar con amigos míos que todavía están con simple. Capitalización simple. Y es tristísimo. A la cuenta corriente y ni siquiera mover el dinero ahí. Vale, vale. O sea, claro, esto es súper importante porque capitalización simple a 100 euros al mes serían unos 48.000 euros. Eso es. Si se invierten en el SP500, en un ETF, la misma complicación y, matizando otra vez, considerando que en los próximos 40 años el SP se comporte más o menos igual de lo que le ha venido haciendo el último siglo prácticamente, en lugar de 48.000 euros tendríamos más de 250.000. ¿Vale? Esto es con 100 euros al mes. Pero ya esa diferencia es bestial. Es enorme. Son cinco veces más. Es bestial. Es que yo... Ahora, la diferencia para vosotros llegando a los 60 años con 250.000 euros o con 48.000 cambia brutalmente. Porque, a ver, en la vejez, por desgracia, probablemente seamos, preguntaba, dependientes. Y eso puede costar perfectamente 2.000 euros al mes. Si solo tienes 50.000 ahorrados, no te da para nada. Te da para un par de años y gracias. Si tienes 250.000, hablabas de una década. Que puedes mantenerte una vida más o menos digna, ¿no? Con alguien que te cuide y demás. Sin abusar de tus hijos y demás. Entonces, a ver, la diferencia ya solo con 100 euros al mes que ya veis que es bien poco, ¿vale? Y teniendo en cuenta esa aproximación, que es un poco... Que podríamos... Teníamos caso sobre eso. Pero bueno, más o menos sirve para referencia. Este es el segundo caso. Y el segundo caso, lo que viene a reflejar es que conforme pasan los años y aumentan vuestros ingresos, vayáis aumentando un poquito ese ahorro. En lugar de estar con 100 euros toda la vida, pues a partir de los 30 años empiezas a ahorrar 300, en los 40 ahorras 400 y en el tramo final igual llegas a 500 euros al mes ahorrado, ¿vale? En ese caso, se llegaría a una cifra de más de 600.000 euros. Que, como decía Tim Beats antes de empezar el programa, me parece un ejemplo buenísimo, es literalmente lo que vale una casa más su hipoteca. Ambas dos. Claro. Es decir, es una casa más la hipoteca que has conseguido ahorrar gracias a ir metiendo ese dinero todos los meses. Sobre todo, por empezar pronto. Porque ahora vais a ver lo que pasa si se sigue el camino de Tim Beats. Vamos a ponerlo aquí. ¿De Tim Beats Way, lo podemos llamar? ¿De Tim Beats Way? Sí, porque sinceramente yo no conozco a nadie que lo haya explicado mejor y que encima se esfuerce para ayudar a quienes realmente quieren emprender ese camino, facilitarles el poder ir y empezar y emprender este camino hacia el ahorro y la soberanía personal. Yo digo soberanía personal más que independencia financiera, pero eso igual lo hablamos más en el futuro. Mirad, en este gráfico lo que tenemos son cinco años, cinco años ahorrando 2.000 euros al mes al principio. O sea, que tú te vas con 20 años, ya vas a Tim Beats y dices, Tim Beats, ¿me podrías ayudar para irme yo a Canadá a buscar un trabajo? Trabajos como pueden ser ir a hacer de pinche a un campamento minero hacer de pinche de cocina. ¿Vale? Tendrías poquitos gastos y con los ingresos, con los salarios que se vuelven en Canadá es muy factible ahorrar esos 2.000 euros. ¿Estoy en lo cierto, Tim Beats? O sea, 2.000 euros al mes. Muy cierto, incluso más. Si te lo tomas en plan en serio, yo estoy aquí, voy a la guerra y voy a intentar acaparar lo máximo que pueda, 2.000 euros y más se podrían ahorrar más o menos cómodamente, ¿no? Yo creo que sí. A mí en mi experiencia personal, cuando yo me fui a Gerona a trabajar, que tenía dos trabajos, un full-time y un part-time intentando hacer esto, yo en España nunca lo pude hacer y llegué aquí y aquí sí que lo haces, pero vamos, con la gorra. Vale. Entonces, la diferencia es que si durante estos primeros 5 años ahorráis 2.000 euros al mes y luego os vais, volvéis a España y ahorráis al ritmo normal, digamos, eso que a partir de los 30 ahorras un poquito más, 200 euros en lugar de 100 y en los 40 ahorras de 300 euros al mes, ¿vale? Ese camino normal, en lugar de esos 600.000 euros lo que llegan a tener a ahorrar es más de 1.700.000 euros. pero porque al principio has acumulado un montón de dinero que para llegar a ese nivel en España vas a tardar muchos años. O sea, de hecho, Tim Beats me ha pasado este ejemplo de Miguel y Daniel que es buenísimo porque fijaos, Miguel, lo pongo aquí, ahorra 2.400 euros al mes durante 9 años, los 9 primeros años de vida laboral, 2.400 euros durante los primeros años y eso, le saca esa rentabilidad del 6,6, ¿vale? Aquí no es el 7, aquí ha contado el 6,6 que es lo que da el SP500 de media de creo que es el último siglo. Mientras que Daniel esos primeros 9 años de los 23 a los 32 no ahorra y a partir de los 33 empieza a ahorrar 2.400 al mes pero fijaos cuántos años, una barbaridad de años. Sin embargo, al final del ciclo Miguel tiene 1.200.000 dólares mientras que Daniel que ha tenido que ahorrar muchísimo más solo tiene 715.000. Esto es el enorme poder del interés compuesto que es el realidad de los jóvenes. Eso sí, hay que tener paciencia y hay que tener conocimiento también. Bueno, podéis comprar el TF de SP500 y rezar que vaya todo bien pero dime, ¿quieres decir algo? Yo es que creo que por ejemplo en el caso de Miguel que está trabajando así y luego me imagino que una vez que haya terminado de ahorrar quiera mejorar su conocimiento, quiera mejorar su estilo para poder dedicarse a lo que él quiere. Yo, mientras haces todo eso e incluso mientras estás ahorrando todo este tiempo lo que tienes que hacer es interesarte porque tú lo que quieres hacer es gastar, es centrarte en ti, invertir en ti. O sea, los primeros años invertir en ti. Invertir en ti pero lo que pasa es que yo creo que el orden en España es confundido. Es decir, porque nosotros salimos del instituto y todos a la universidad o a una FP2 o algo pero sales y a estudiar más. Yo creo que es un error. Yo creo que primero tienes que capitalizarte primero y cuando te capitalizas primero has estado trabajando sabes cuáles son tus skills sabes qué es lo que te gusta y lo que no te gusta y entonces luego una vez que ya estás capitalizado puedes escoger mejor tu carrera profesional y puedes escoger mejor a qué quieres hacer o qué no quieres hacer. Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Te invito que hay un punto en esta presentación que se habla de eso pero una vez has hecho el cambio de chip porque lo que tú estás diciendo es si sigues la corriente harás el bachillerato harás una carrera random porque realmente no tienes ni idea de absolutamente nada de la vida ni de lo que te ocurre no sabes nada acabas la carrera buscabas un trabajo que tenga que ver con esa carrera también por inercia todo por inercia y además en tu donde vives ya entonces lo que estás haciendo es dejarte de ir a por la corriente lo que dice Timbage es a ver vamos a vamos a capitalizarnos al principio vamos a capitalizarnos y aprender de finanzas al principio o sea cuando tienes 20 18 23 años porque entonces empezáis esa edad y tenéis el interés compuesto de vuestro lado al final del ciclo la diferencia es monstruosa pero monstruosa ya lo estáis viendo hablamos de de pasar de 48.000 euros que es el caso mayoritario en España a 250.000 a poco que ahorres 100 euros 700.000 si te lo tomas un poco más en serio y más de 1.700.000 euros si te tomas la etapa inicial de tu vida laboral con la idea de acumular masa es un término acuñado por el señor Timbich que es hacer masa hacer masa hacer masa hacer masa es esto esto de aquí es ahorrar es ahorrar lo máximo posible los primeros años y en el fondo y en el fondo es que yo lo veo así porque cuando cuando tú sigues la corriente y te pones a estudiar tú eres pobre también vives con tus padres y tal o totalmente pobre pero 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 eres pobre o sea los años que te tiras en la universidad eres pobre o los años que te tiras haciendo el FP eres pobre y si sigues estudiando más y más y más más pobre eres entonces te tiras tu juventud siendo pobre entonces yo digo pues para tirarme la juventud siendo pobre prefiero tirarme la juventud con el mismo siendo pobre gastando lo mismo pero ahorrando mucho está siendo pobre pero sin ser pobre pero ahorrando mucho por decisión siendo pobre por decisión por decisión o sea porque tú vas a hacer y vas a hacer lo mismo que hacen tus amigos que están estudiando sí porque vas a tener los mismos planes porque los planes van a ser baratos porque no hay dinero claro pero claro es un tema muy difícil porque estamos hablando de una edad muy temprana una persona y claro normalmente son pobres porque no tienen dinero pero tener el dinero y renunciar a usarlo a esas edades es complicado ya por eso por eso que empezar a los 12 a los 12 o 13 hacerles entender lo que supone la masa al principio de tu vida laboral o no ellos tienen que llegar a los 18 o 20 ya siendo plenos conoceros de quién es Peter Lynch de quién es Warren Buffett de qué es el interés compuesto de quién es Mr. Timbits de quién es Mr. Timbits yo lo digo porque por ejemplo todos los que hemos estudiado finanzas o algo relacionado con finanzas nos han explicado el interés compuesto a todos a todos pero es que te das cuenta que ni los mismos profesores lo entienden porque una cosa es que te lo expliquen y que te sepa la fórmula y que lo sepas hacer y que lo vomites en un examen y otra cosa es interiorizar eso y la clave y la clave de lo que estás diciendo Capi es que necesitas que tus hijos interioricen esto a ver eso a un chico de 18 o 20 años es lo que tú dices solo le puede llegar porque sus padres se lo empiecen a explicar desde los 12 años o no o no o no creas no creas porque con estos vídeos con estos vídeos gente gente se le está abriendo la cabeza a lo mejor se los abren a los 18 pero a los 23 se le están abriendo sí pero ojo que mira precisamente acuérdate cuando estuviste tú por aquí hace poco el ejemplo de Efraín ¿no? como digo como gente muy joven muy responsable totalmente entonces para esos evidentemente esto no lo va a hacer todo el mundo para un cierto grupo de gente que tiene esa capacidad de razonar de ver el futuro y de tener esa seriedad y esa responsabilidad vamos a ver yo creo yo creo yo creo que la gente que está viendo esto terminará siendo terminará su vida laboral siendo parte del 1% que tiene más riqueza es probable sí es probable es probable entonces entonces yo estoy diciendo que que los chavales que me los encuentro porque voy a los eventos o estoy por ahí y te los encuentras y yo siempre voy a hablar con los jóvenes porque a mí me hubiera gustado con 18 años que me hubieran venido a hablar porque entonces hubiera tomado decisiones muy diferentes en mi vida y y cuando y cuando yo llego y accedo a esto y y me doy cuenta de esto y lo interiorizo y lo y lo entiendo digo dios mío es que esto hay que pasárselo a la gente a la a las siguientes que no le den claro claro pero es que este es un punto bastante clave de Timbits que también luego volveremos pero es que esto es un conocimiento yo cada dos por tres me cuento con la misma frase en la escuela deberían explicar educación financiera no 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 la educación financiera la enseñan los padres es algo demasiado importante para que le enseñe un tercero no es demasiado importante porque además la educación financiera y aparte de la base de que un padre educado financieramente no va a dejar a su hijo ahí tirado a la estacada sin pensar no es decir para animarle a tomar un cierto camino para animarle a que lea cierto contenido para está tiene que ser su padre no puede ser profesor porque si es el profesor mismo lo que pasa con con la educación del colegio es que como te va a esforzar y demás ya ya te entra mal ya te además la confundes confundes algo súper importante con la mierda que te explican en el resto del horario de colegio no vale para nada tonterías yo te voy a decir algo más esto es demasiado importante esto es una cosa aparte que es la importante lo otro pues dime dime yo te voy a decir algo más mi mujer mi mujer está haciendo ahora mismo una certificación de project manager y en clase de economía le explicaron el malvado interés compuesto como el interés compuesto es malo es malo es malo porque claro tú coges mucha deuda y luchas contra él entonces y me escribía sí sí claro entonces te decía cómo luchar contra las tarjetas de crédito las tarjetas de crédito tal la hipoteca tal y me decía mi mujer pero esto este hombre está loco y yo pues sí déjame que me siente ahí con él y verás que y verás que qué buen debate le hacemos no este hombre no este hombre está haciendo lo que se supone que debe hacer que es desincentivar a que los chavales hagan lo que tú quieres que hagan lo que a ti te gustaría lo que a mí también el sistema no quiere el sistema no quiere a ver si el sistema quisiera que la gente llegue a su vejez con dos millones de dólares ahorrados no haría nada no haría nada de lo que hace es todo lo contrario de forma intencionada y deliberada se evita que la gente tenga acceso a este tipo de contenidos empezando por grabar de forma brutal el ahorro pero son los propios incentivos pero es que bueno a ver vivimos en una sociedad capitalista donde yo entiendo que todos los incentivos tienen que ser que todo el mundo crezca entonces tú lo que tienes que tener es la suficiente capacidad para saber decir ok entiendo que las nuevas zapatillas pepitas son mejores que las mías entiendo que entiendo que cada año cada dos años sale el mejor coche y hay que cambiar de coche entiendo entiendo todo eso entiendo que por ejemplo yo es que yo es que soy muy 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 contrario a la compra de la vivienda con tu primer trabajo y comprarte la vivienda ride away y no tener y poner un 5% un 10% un 15% de 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 enganche y pedir a tus alrededores que te presten más pasta para poder llegar al 20 y sacarte tu hipoteca y luchar con la bola de nieve hacia arriba yo es que el concepto de bola de nieve hacia arriba en contra y la bola de nieve hacia abajo a tu favor lo tengo muy claro me es muy sencilla mi cabeza verlo lo que lo que está diciendo Timbits es si coges una hipoteca esto que estamos viendo aquí es lo contrario es decir tú te vas a hipotecar por 300.000 euros pero vas a tener que pagar después de 40 años 400.000 ay perdón 600.000 te vas a tener que remar contra la bola pero si en lugar de eso lo que haces es ajustar tu balance de ingresos y gastos generando ahorro entonces es decir alquiler pero al principio al principio tuviera tiras de alquiler consigues un un cash flow positivo que te permita ahorrar y entonces empiezas a generar la bola de nieve a tu favor y llegará un punto en el que la casa no será un problema exacto yo lo que digo yo lo que digo pero esto no solo lo ves en la hipoteca lo ves en todo lo ves en la tarjeta de crédito para irte de vacaciones lo ves en el coche lo ves en cualquier cosa porque es más hasta en la misma hipoteca lo mismo lo ves porque cuando generalmente la gente va al banco y pide un bueno qué hipoteca me puedes conceder maximizan el precio de la vivienda al precio máximo de la hipoteca pero también una cosa que yo diría como reflexión es que claro ahora mismo nos estamos centrando en la parte económica tú pides una hipoteca de 300.000 euros y al final no pagas 300.000 euros por la casa pagas 600.000 vale tú te haces una bola de 200-300.000 euros y eso te va a dar probablemente unos intereses al mes vale sobre todo según va creciendo que te va a pagar de sobre el alquiler vale eso es la parte económica pero está la parte de libertad está la parte de tú te coges una hipoteca a 30 años llevas 7 pagados y mañana no puedes dejar tu trabajo si te tratas mal esto es lo que Tim Beats ha hecho al principio de atarse y de no tener libertad claro te quitas por completo la libertad porque tú es que de entrada no puedes pedir una hipoteca de 300.000 euros ganando lo que gana un español medio es que no es una ninguna ninguna de nosotros invertirá en una empresa que tenga ese nivel de deuda en relación a lo que ingresa es más la idea son los 30 años para mí si no puedes pagar la hipoteca en 10 es que tienes que pedir menos dinero para mí claro claro pero yo creo o sea la reflexión para que haya llegado a este vídeo un poco de rebote que no nos conozca tanto y tal es imaginaros vosotros mismos o gente que conocéis con un jefe de mierda o un trabajo que no le gusta que va cada día triste o agobiado o estresado o con miedo al trabajo imaginaros tener 150.000 euros ahorrados y ninguna deuda sería tan fácil como coger ir al trabajo dejar la carta de despido o sea de que te vas de renuncia encima y irte y claro eso imaginaros a un nivel personal lo que es para una persona repito una persona que va a trabajar siempre disgustada que se lleva fatal con su jefe que tiene problemas y imaginaros otra cosa simplemente cambiarte de ciudad ¿sabes? en plan mira mis padres están enfermos porque están mayores pues voy a coger voy a dejar este trabajo me voy a ir con mis padres 2-3 años les voy a cuidar tengo unos ahorros para tirar de ellos y luego ya veré lo que hago con mi vida yo totalmente de acuerdo en eso yo voy a contar una historia personal de un amigo mío era 2000 era 2000 2004 2005 2004 2005 y compró y compró o sea eran nuestros primeros trabajos y es cierto que él tuvo un trabajo que ganaba más que todos nosotros y en su casa lo animaron y lo animaron y lo animaron sin tener nada ahorrado a meterse en un piso entonces se metió en un piso en el cual este no tenía tuvo que pedirlo otro crédito para para poner la entrada para comprar el piso para y compró y compró casi casi pues muy cerca de la burbuja de España en dos años sí estaba muy alto ahí estaba muy alto total total y yo creo y yo creo que honestamente creo que debió sobre pagar a día de hoy no sé cuántos años ha pasado está 20 súper incómodo súper incómodo con su hipoteca su hipoteca su casa nunca se revalorizó al precio que lo ha pagado no ha podido cambiar de trabajo nunca porque necesita trabajar un montón de horas para allá está cansado de su trabajo desde hace infinitos años pero claro no ha llegado al máximo que puede llegar en esa empresa ya no puede subir más ya y una pregunta ¿tú has tenido esta conversación con él? es decir ¿él es consciente de quizás la cara? a día de hoy a día de hoy sí en el 2005 también tuvimos la conversación no me hizo caso ¿por qué? porque fue presión familiar más es que eras tú solo es que ¿cuánta gente le contó algo parecido a lo que tú le contabas? y eras tú solo la fórmula del éxito en España es que te den la hipoteca ese es el éxito en España éramos como 20 éramos como 20 éramos como 20 amigos y dos le dijimos estás loco estás loco no, no lo hagas no lo hagas así no así no así no así no así no ese es el problema bueno a ver tengo este gráfico aquí lo voy a pasar ya pero lo único que es para que veáis la diferencia entre empezar a ahorrar 5.000 euros al año a los 25 años o a los 35 hablamos de tener unos ahorros de 640.000 o quedarnos en 350.000 ¿vale? sí entonces desprogramarse esto básicamente es lo que estábamos hablando ahora es decir nosotros entramos en un ciclo en el cual se nos yo creo que se nos aviestra como parecido al que se aviestra un perro es decir nos meten en una en una ola un montón de horas suena el timbre salimos al patio suena el timbre otra vez volvemos a entrar ahí nos siguen dando la brasa cosas que no nos apetece hacer en ese momento ni nada pero bueno están ahí vuelve a sonar el timbre y salimos y nos compramos unas chucherías a las afueras del cole entonces este proceso cuando entramos a trabajar perdura nos metemos en el trabajo muchas veces la mayoría haciendo cosas que tampoco te gustan demasiado hay un descanso cuando toca el timbre sales desayunas suena el timbre otra vez vuelves a entrar suena el timbre otra vez y te gastas todo lo que lo que has ganado en chucherías este es el ciclo que sigue la gran mayoría de gente no solo en España sino en todo el mundo esto es muy importante porque al final no depende de lo que tú ganes o dejes de ganar obviamente luego lo veremos es muy importante ganar más depende de ser consciente de lo que supone no salir de este ciclo donde todo lo que ganas te lo gastas porque si todo lo que te ganas te lo gastas básicamente eres un esclavo pensad lo que está diciendo Timbits que el ahorro es lo que te dará la libertad la libertad de poder elegir por lo tanto si no ahorras no eres libre eres un esclavo desde una perspectiva económica ganar 2000 euros y gastar 2000 euros es exactamente lo mismo que ganar 10.000 y gastar 10.000 exactamente es lo mismo eres un esclavo mejor pagado un esclavo que tiene acceso a bienes de mayor calidad en todo caso pero sigue siendo dependiente no puedes tomar una decisión propia como si puede hacerlo igual gente que gana muchísimo menos que tiene muchísimo menos pero que en relación a lo que consume pues gana más que de sobras y tiene sus ahorros tiene su tierriña ahí en Galicia en Extremadura y pueden mandar a la mierda a quien se ha aumentorado porque no necesitan de nadie simplemente son papas tienen sus ahorros y tienen sus propiedades y no tienen por qué aguantar a nadie yo tengo historias de favor de Londres obviamente claro yo en Londres me he movido con mucha gente que del sector de banca tenía unos salarios que eran brutales vale y yo me acuerdo de hablar con alguna persona que podía estar ganando en ese momento sin exagerarte tres o cuatro veces más que yo imagínate lo que te digo o sea gente con un pastón y de salir el tema de los ahorros yo decirle lo que tenía ahorrado y pensar que le estaba mintiendo y me decía si yo no ahorro nada al mes o sea era un tío que ganando ese pastón tiraba de la Amex ¿sabes? en plan este mes me toca tirar de la Amex aquí no sé cuánto y así que es verdad que en dos meses llega el bonus ¿sabes? es decir ya se usaban los bonos de febrero y marzo para pagar pufos anteriores ¿sabes? de guau me pasó un poco en navidades porque me fui a Fiji no sé qué no sé cuánta y me pegó un fiestón y claro está muy bien pagarse fiestones pero si te los puedes pagar es decir si ingresas esto y te pagas fiestones hasta aquí y te queda esto bien ¿sabes? si ingresas esto y te pagas el fiestón hasta aquí pues estás en la mierda ¿sabes? y ese es un ejemplo de imagínate que a ese claro y estamos hablando de gente de mucho éxito imagínate que le despiden mañana y sí que sucede al final es una decisión en un despacho es que es estar a tres meses de la bancadona eso no sé si habéis visto no sé si habéis visto la película me imagino que sí de Margin Cole en Margin Cole ahí lo ves claramente no me acuerdo cómo se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba uno de los protagonistas el rubio ¿no? el rubio sí sí que debería ganar no sé 200, 300, 400 mil dólares al año y le decía el otro ¿pero cuánto tienes ahorrado? y decía nada pero tú has visto cuánto me cuesta el love cuánto me cuesta ese ganaba algún kilo imagínate un kilo a ver está todo montado para que puedas gastar gastar dinero es lo más fácil del mundo por eso ahorrar dinero al mes es importante al principio porque cuando tienes muy poco si te vas ya a hacer las Américas es otra cosa pero cuando empiezas al principio si tienes muy poco esos 100 euros lo importante no son a ver que sí luego el interés compuesto te ayuda pero lo importante no es tanto eso como el hecho de si te has privado en alguna época de tu vida de forma voluntaria y consciente no siempre porque no es diría ay vivir amargado no, no, no no se trata de vivir no, no, no se trata de durante una época de tu vida hacer ese esfuerzo el resto de tu vida vas a ser mucho más consciente con todos los gastos y no te pasa lo que le pasa al ejecutivo este de Marcin Cole y demás porque yo te voy a decir una cosa yo he estado por ahí cenando y demás con Mr. Timbits si algo no vive es amargado no, no, no es que no hace ninguna falta pero hay una época en la vida dime yo nada más es que yo creo que hay dos hay dos conceptos aquí porque porque está el consumismo con el capitalismo y no es lo mismo porque porque mucha gente interpreta que el capitalismo es el consumismo y yo entiendo que yo viva yo viva en una en una gracias a Dios vivimos en una sociedad capitalista que es lo mejor que puede haber sí y entiendo que al vivir en una sociedad capitalista nosotros recibimos unos impactos muy fuertes de consumismo ¿por qué? porque las empresas tienen que crecer porque estamos en una época estamos en un modelo capitalista aparte de crecimiento lo que tú tienes que ser es capaz de filtrar claro y eso es la y eso es la clave capaz de filtrar y capaz de entender que si tú haces porque porque si vuelves por favor puedes ponerme una de las una de las una de las slides del ¿esta? cualquiera por ejemplo estamos hablando que estaba sacando que un 7% en 235 un 7% de qué de 400.000 ¿cuánto es un 7% de 400.000? pues serán 30.000 ¿no? aproximadamente aproximadamente si el salario medio en España son 24.000 y tú ya te estás metiendo 30.000 claro lo que estamos diciendo es el salario medio son 20.000 pero tú con tus ahorros ese año el SP ha hecho ese 7% de media habrá aumentado tu patrimonio en 30 pues ya tu vida ya es distinta ya es otra cosa estás del otro lado estás del otro lado y eso y entender eso es muy clave lo que pasa es que verlo verlo yo sé que muchas personas no lo ven pero creo que todas las personas que están que están aquí en Momentum si lo entienden o por lo menos tienen una noción o creen que puede pasar y no es un tema de que tu familia tenga más o tenga menos no 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 es una cuestión personal obviamente ayuda yo te voy a decir una cosa yo mi experiencia a nivel vital la gente que yo he encontrado más brillante y que más ahorro y demás precisamente sus padres eran muy humildes claro porque están acostumbrados desde siempre claro por eso entonces no te creas porque claro aquí puede llegar la gente y es en plan no claro si mi padre fuera no sé qué si mi padre fuera no sé cuánto y no y puedes ver a gente hoy gastar pasta por ahí y esa gente igual que tú tú estás dando cuenta que esa gente hace 20 años estaba viviendo en 15 metros cuadrados en Londres por ejemplo a ver pero esto te lo voy a enlazar con otra cosa porque yo también lo veo y lo ves y lo ves cuando cuando van pasando los años y la gente va progresando en su vida laboral tienes que yo entiendo yo entiendo que no tengas que mantener el mismo nivel de ahorro y también aumentes tu nivel de vida a raíz de que tú mejoras tu vida laboral pero de forma constante ¿por qué? porque muchas veces muchas veces dices bueno no ahorro ahora porque dentro de dos años me van a ascender y entonces ya no pasa nada me ascienden y entonces tal y entonces cuando te ascienden entonces pasas de tener un coche yo que sé X a un coche Y que es más caro y entonces es tomar el control de tu dinero es no dejar que la manada te arrastre es decir en todo momento estás consciente de lo que estás ganando de lo que estás gastando y tienes tus límites y los marcas tú y cuando viene pues tu mujer y dirá ¿qué podemos? ¿hemos de comprender una casa? No ojo cuando viene tu marido o viene tu marido o viene tu padre o viene o viene vamos a hacer vámonos de viaje tus amigos vámonos de viaje no no y yo ya iré cuando ahora no ¿por qué? porque no yo voy a contar una historia personal que yo cuando conocí a mi mujer mi mujer ahorraba en una caja en una cajita debajo de la cama y ahí y ahí metía todo ahorraba y ahorraba mucho y era muy ahorradora pero no tenía el conocimiento siguiente ¿sí? de la inversión porque es que luego también pasa esto que tienes gente que ahorra pero no sabe invertir y no tiene el conocimiento de qué de qué es lo que de qué es lo que es la inflación y que me y que me machaca sí pero sobre todo que invertir no se trata de oh soy una si hago un 40% al año invertir puede ser algo tan fácil como lo meto en un fondo monetario lo meto en un depósito al 3% lo meto en un ETF un ETF y a dormir sí y dedicarte y dedicarte tú a lo que te dedicas porque yo entiendo que al principio de tu vida laboral tienes que enfocarte mucho en ti en tus proyectos en tu en tu conocimiento en tu y no tienes y no tienes tiempo para otras cosas bueno pero es que aquí es donde ven el tema de la manada tú has pasado durante una gran parte de tu vida porque tienes 20 y pocos te has estado desde los bueno con los compañeros de clase con los compañeros de instituto los compañeros de universidad y en cierto modo eso atrapa mucho atrapa mucho y hay un punto en el que si mira si eliges quedarte en España e intentar empezar a ahorrar y tal tú tus compañeros tendrán un trabajo más o menos ganarán como tú pero ellos no van a ahorrar si tú intentas ahorrar vas a tener que privar de algunas cosas que ellos harán y tú no porque no estamos hablando del caso de que le hagas lo que decía Dimbitz que es que ya te saltes la universidad si haces eso es otra cosa pero yo me centraría más en el caso más habitual y es que habéis acabado la universidad y tus compañeros trabajan tú también y tú quieres ahorrar entonces significa a final de mes si tú ahorras al principio de mes 100 euros o 200 tú a final de mes habrá cosas que no podrás acertar quedarte en casa no pasa nada te quedas en casa y te lees un libro de Peter Lynch de puta madre o te pones te pones un programa en el Capi por ejemplo te pones un programa en el Capi o lo que sea o lo que sea o te compras un videojuego y te lo pasas hasta masterizarlo ¿sí? me da igual me da igual puedes hacer lo que quieras pero yo lo que me refiero a mí lo que más me choca de esto lo que más me choca es que no que y te lo dije la otra vez que muchas veces muchas veces a lo mejor lo que necesitas hacer es cambiar de tu círculo que es crear un nuevo círculo es decir si tú estás con unos con alguien que está yo que sé gastando y llevándote a restaurantes caros y todo el rato y no sé qué y no sé cuánto y ves que no ahorra y ves que no ahorran y tú tú quieres hacer lo otro pues 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 vas a tener que cambiar hay que buscar nuevos amigos hay que buscar nuevos amigos es que hay que buscar nuevos amigos es que hay que buscar nuevos amigos vas al discólogo de momento yo creo que que Team Beats no sé si te da esa sensación pero precisamente una de las cosas muy buenas de venir en presencial a los eventos por ejemplo de Momentum en este caso pero puede ser el de Paco lo de Héroe y Adrián que fue recientemente porque estuvimos además ambos allí es precisamente que ahí haces esos amigos es decir necesitas amigos con perfil X aquí están claro 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 es que a ver hace años cuando no existía esto cuando yo decía que yo estaba en mi armario inversor haciendo esto solo en mi casa era muy complicado muy muy complicado y cuando y años después a mí me ha pasado años después regreso y regreso con mis amigos del instituto y lo hablas es que ni te entienden es que a mí me entienden ni me entienden no sé ni qué hablo y ahora tenemos y lamentablemente estuve con ellos hace poco y es que sus problemas y mis problemas son diferentes totalmente diferentes bueno Marquín porque tú básicamente toda la parte económica de los problemas digamos las tachado no pero no se han hecho muchos problemas porque el dinero no hace la felicidad el dinero da la libertad simplemente luego dependerá de lo que tú hagas con esa libertad que seas feliz o no pero aparte de eso seguiremos siendo personas y siempre tendremos problemas claro claro pero 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 y y mis por eso estoy diciendo mis problemas son diferentes sí sí y mi realidad de día a día es diferente y esto y esto pues no lo puedo compartir a lo mejor con ellos porque pues por lo que te estoy diciendo que tengo amigos que todavía siguen ahorrando gracias a Dios ahorran algunos pero 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 lo dejan en en su en su en su cuenta corriente mira esto lo hemos comentado un poco pero vamos a a repasarlo y es que el dolor está muy infravalorado dolor en en cantidades módicas es muy sano ahorrar cuando se gana poco duele eso nos obliga a revisar nuestros gastos esta parte es súper importante porque empiezas a pensar como de empresario empiezas a tener tienes que aumentar tu margen operativo cuando te has privado cuando te has estado privando esa esa temporada que os tengáis que quedar en la última semana del mes sin salir o sin ver a vuestros amigos o sin hacer o sin hacer el viaje de verano os va a tocar mucho los cojones pero justamente ese tocamiento de cojones es lo que te va a estimular decir me voy a Inglaterra me voy a Canadá no quiero no quiero tener que privarme más o sea me voy donde emprendo esa empresa esa empresa personal voy a conseguir más ingresos sea como sea porque ya estoy harto de de autoputearme es importante no aceptar ese vivir amargado o sea no se trata de eso se trata de tener claro de que estás en la posición de un cazador tengo un plan tengo que ejecutarlo y tengo que para conseguirlo tengo que hacer ciertas cosas y eso implica sacrificios no pasa nada ya sé que nuestra educación actualmente parece que como cualquier tipo de sacrificio es malo no no es verdad a diestra es muy bueno además esa privación de estos años primeros que tendrás que sacrificarte que te dolerá ahora que luego cuando crezcas cuando tengas 35 40 años y venga alguien o una situación y te quiera arrastrar a un gasto que no quieres hacer dirás no ¿por qué? porque ya te has acostumbrado a decir que no a gastar en cosas que no quieres gastar ya estás ahí estás preparado si no tienes esa preparación el sistema tus compañeros de trabajo tu pareja tus amigos tu familia te van a arrastrar muchas veces a gastos y a meterte en cosas que no quieres hacer por lo tanto si te has acostumbrado a decir no ¿por qué no? pues porque no me cuadra en mi cuenta de resultados a partir de ahí empiezas a tomar control de tu dinero y de tu vida entonces esto lo hemos comentado ya sin capital no hay libertad sin ahorros nuestro poder de decisión es nulo eres reo de tu trabajo o de tu pensión que es algo muy de España o de tu pensión bien otra cosa súper importante nadie se va a alegrar de que aumentes tu patrimonio no hables de estas cosas con la gente no yo ahí difiero yo ahí difiero yo ahí difiero yo creo que sí debes de hablar con la gente pero debes de hablar con la gente afín a ti igual que tú no hablas igual que tú no hablas de tu equipo de fútbol en no sé en otra ciudad yo se lo hago pero no sé bueno sí pero entiéndeme bueno me da igual del equipo de fútbol como puede ser de política como puede ser de revisión como puede ser de algo polémico no hables de algo polémico fuera de tu entorno pero crea un entorno donde puedas hablar exactamente exactamente claro si tú ya tienes una comunidad de gente que más o menos ve las cosas como tú y que están en este plan de intentar ahorrar y crear su patrimonio con eso evidentemente sí que puedes porque es más debes porque aprenderás más es que si no es que si no te vuelves inversor de armario y es muy difícil ya inversor de armario claro exacto ahí toda la razón con la gente que entiende de estos temas por supuesto que se puede hablar y explicar lo que te pasa lo que te ha ido bien y lo que te ha ido mal pero ya lo del resto del mundo y no encontrarás a mucha gente a tu alrededor pero gracias a Dios internet lo que ha hecho es que es que ha juntado las comunidades de frikis porque esto ser esto es un friki es lo más el frikismo máximo o sea a mí me pueden gustar los Pokémon y me puede gustar esto pero 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 tienes que tienes que este tienes que encontrar tienes que encontrar con quién vas claro a ver esto se puede contar a gente que si sabe que tienes 250.000 euros ahorrados te dirá ostras pues igual deberías meter un tercio en renta fija o tal o no sé cuál o pensar si se lo cuentas a alguien que no sea pero que es que no hace falta tener 250.000 que es que con mil que es que con mil ya vale ya pero ya lo que hay que decir es que si le cuentas esto a alguien que no sea un inversor y que no esté con esta mentalidad lo que va a pensar es en quitártelo en que lo ha robado lo has hecho mal tal cual o lo has robado o has tenido suerte en la vida o te lo han regalado o te va a odiar es muy para que te empiece a odiar después de eso porque va a llegar a la casa y verá que tiene 300 euros en la cuenta del banco y te va a odiar en fin con la gente como dice Timisco la gente que invierte de más no hay ningún problema tampoco es necesario realmente explicar lo que tienes que tener pero bueno no no si es que no tienes que decir tus cantidades tus cantidades son absurdas puedes hablar perfectamente en porcentajes y me da igual y el porcentaje de uno es igual que el porcentaje de mil que es igual que el porcentaje de 110 millones de dólares me da igual es igual pero tú lo que tienes que hacer es encontrar a gente porque si no no aguantas 20 años 30 años tú solo o por lo menos que tu pareja te entienda porque esta es otra y tienes que encontrar a alguien que te apoye que te entienda es una parte de capital porque si no toda tu vida vas a estar chocando en este punto a ver la siguiente frase esta estamos hablando todo más bien pensando en personas normales pero hay gente que tiene mucho dinero familias que tienen mucho dinero esta creo que es capital si tienes mucho dinero tu familia tiene mucho dinero no puedes confiar a nadie en la gestión de tu patrimonio olvídate a nadie que no sea profesional por entendernos no no tú puedes dejar que tu patrimonio decir mira esta parte la voy a invertir en renta fija y lo hará este tío que yo sé que es muy bueno correcto pero yo decido que lo hace este tío y yo tengo la capacidad de evaluar si este tío es bueno o malo si pero bueno ahí estás confiando la gestión de parte de tu patrimonio pero pero lo estoy decidiendo yo es decir yo ya tengo unos conocimientos como para que este tío es muy bueno en esto este tío es muy bueno en lo otro yo voy a gestionar esta parte es decir lo que no se puede hacer y eso sucede muchísimo aunque os parezca increíble pero hay gente con mucho dinero que tiene unos conocimientos financieros ridículos nulos pero esto es otra cosa de la que veníamos hablando antes porque las empresas por ejemplo no duran más de tres generaciones una empresa familiar no suele durar más de tres generaciones ¿por qué? yo creo que es que la crea ¿cuál es? eso es la negativa yo creo que es que las generaciones nuevas precisamente llegan acomodadas sin haber entendido el esfuerzo que ha sido montarlo entonces no son conscientes de lo que cuesta montarlo y toman decisiones en base a siempre hemos sido ricos por así decirlo esto siempre ha estado aquí sí un poco lo que pasa a Europa hoy en día a ver yo creo yo creo yo estudiando estudiando las empresas familiares y la gente que no sé los Rothschild por ejemplo que llevan no sé cuántos millones de años ¿sabes? pasando a ser la riqueza de entre unos y otros ¿por qué no? ¿por qué no se diluye esa riqueza? y la cosa es que es que generalmente la primera generación que hace el dinero se encarga tanto de hacer el dinero que no es capaz de traspasar esos valores a la siguiente generación y a la siguiente generación dice yo lo pasé tan mal que los spoileo un poco entonces la siguiente generación ya gestiona regular es que lo que pasa es que el de la primera generación como no atiende al de la segunda debidamente porque está ganando dinero lo que hace es compensarle con dinero y entonces la segunda generación ya crece de una forma distinta exacto que el dinero es como un premio que está para para darse caprichos y la tercera generación y la tercera generación es la que lo revienta todo entonces aquí el truco es pasar esto que estábamos hablando esto que lo has dicho tú hace un buen rato es esto tienes que empezar a darlo ya ya a las siguientes generaciones sí en mi casa en mi casa mis hijos trabajan por salario o sea cada vez que hacen algo yo les pago les pago por cualquier cosa quitar la mesa les pago hacer la cama les pago hacer les pago yo les pago a por todo y les enseño que el dinero viene del trabajo y no te da miedo pregunta es más pregunta filosófica pero no te da miedo que haciendo eso les quites el incentivo a hacer las cosas sin un fin en este caso monetario a cambio no no porque al revés al revés porque ellos ya saben que con su cerdito pueden aguantar hacer esas cosas monetarias sin problema es decir o sea esto esto bastos lo bastos lo explica muy bien con la teoría de robinson de los cocos que están los cocos entonces él necesita cinco cocos entonces captura cinco cocos entonces todos los días puede comer los cinco cocos o comerse cuatro y guardar uno y entonces si tú haces eso durante mucho tiempo vas guardando los cocos los cocos tienes al final cinco cocos ahorrados y ese día los cinco cocos puedes dedicarte a hacer otra cosa porque no tienes que salir a buscar cocos porque porque tú comiste cuatro y tú los tienes ahí y ese día lo tienes libre entonces ese día lo puedes dedicar a hacer esas cosas que quieres puedes dedicarlo a eso o puedes dedicarlo o puedes dedicarlo por ejemplo él dice que pues lo dedicas a a crear una vara nueva y con esa vara entonces en vez de cinco cocos recoges diez cocos al día porque porque inviertes en un bien de capital pero bueno eso ya lo dejamos ahí pero por lo menos por lo menos tienes la tienen la seguridad de que pueden dedicarse ese día a yo que sé al 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 comedor al comedor social a dar comidas y no pasa nada porque están cubiertos no tienes que estar produciendo continuamente porque estás porque tu ahorro vive para eso yo 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 el ahorro lo veo como trabajo congelado es decir tú tienes el ahorro que tienes es un trabajo que está ahí congelado y lo puedes cambiar por trabajo que te hagan otros que tú no quieres o no puedes hacer si lo he hecho yo en el máster que hice de banca y demás me acuerdo un profesor que admiraba mucho y me llamó la atención nunca lo había planteado como él lo planteó pero decía claro el problema es que un banco que es donde la gente tiene sus ahorros pero eso no es dinero no es un billete de 50 euros son las horas trabajadas para que eso se convierta en 50 euros claro pero es una forma de pensar aquí no hay 20.000 euros aquí lo que hay es el trabajo imagínate de dos años que me llevó estos 20.000 euros ¿sabes? entonces yo creo que cuando eres consciente de eso es cuando le das quizás el valor real al dinero ni más ni menos y ahí hay ahí hay otro melón Capi porque cuando tú empiezas a trabajar lo que te encuentras es que te dan no sé pues no sé lo que ganes imagínate 24.000 euros y tú ves 24.000 euros en tu cabeza la realidad es que no son 24.000 euros es 24.000 euros menos tus expenses menos tus impuestos menos tal y lo que es es lo que eres capaz de ahorrar correcto claro entonces 24.000 euros ahorrados no son 24.000 euros ganados que hay mucha diferencia entre las dos correcto no claro no es en plan ah vale tengo que 20.000 euros porque ganaré 20.000 euros no igual para tener esos 20.000 euros ganar hasta 80.000 claro y eso y eso y eso para mí entender eso a nivel de a nivel de joven de primer de primer salario que encuentras es un choque que bueno yo yo no tenía esta información a mí me pasó claro y no sé no sé si os habrá pasado a vosotros pero me imagino que también es que él nos lo explicó no pero pero por eso te digo como es tan grave que este tipo de cosas los chavales que viven en un país capitalista debes entender esto es que si tú la das en la Unión Soviética y llegas a los 40 años y no tienes estos conceptos pues bueno pues normal es un país socialista pues normal que no traen estas cosas pero si tú vives en un país capitalista donde el capital es el que decide si eres libre o no lo eres porque es así es aberrante que no lo sepas por lo tanto si no lo sabes es porque hay una intención de que no lo sepas porque es obvio que deberías saberlo muy obvio entonces este es el punto es el punto clave aquí y es que implica emprender un camino que no es deseado por nadie ni la gente que te rodea lo quiere ni el Estado lo quiere ni los profesores que has tenido en clase lo quieren ni les importa un cojón lo que pase con tu vida y eres tú el que tienes que decir me voy a adueñarme de mi vida yo no quiero es decir este discurso es que con miedos al mes no puedo hacer nada es que esto es no, no es que tienes que decir no, es que esto para mí no es aceptable pero no es aceptable es voy a llorar a alguien para que me lo arregle es decir no, esto no es aceptable ¿qué puedo hacer? ¿puedo ir? ¿puedo mejorarme? es decir está incluso en España dentro de lo que es España una vez conoces el sector donde trabajas hay una serie de cosas que tú puedas hacer para aumentar tu valor como trabajador y al aumentar ese valor vas a acabar recibiendo un salario mayor pero tienes que estar concentrado o sea que no debes estar todo el día agobiado con estas cosas pero sí ser muy consciente de a ver este nivel de ingresos que tengo me está obligando a tener una idea que no acepto no acepto entonces tengo que aumentar tus ingresos ¿y cómo lo hago? pues hay dos caminos o te mejoras o aumentas el valor que tú tienes para el sistema económico o te marchas a un sitio donde te van a pagar más porque sencillamente hay necesidad de esa mano de obra no hay yo lo que pasa es que creo que hay un concepto que bueno yo me lo inventé o bueno yo llegué a él pensando no sé que posiblemente tenga literatura detrás y todo pero es una vez que tú tienes tú ya tienes tu budget hecho de cuáles son tus gastos fijos cuáles son tus gastos y metiendo todo lo que te hace feliz también o sea porque no hay que ni autoengañarse o sea yo por ejemplo pagarme mi gimnasio pagarme mi salida mi salida de vez en cuando a un restaurante algo así tú haces tú eso y lo calculas esa cantidad la anualizas y la calculas con respecto a tu salario cuántos días tienes que trabajar al año para cumplir eso y si hay margen de sobra y si hay margen de sobra eso es tu ahorro y ese y luego entonces cuando vas ahorrando y vas capitalizando y van pasando los años y vas mejorando también en tu en tu vida laboral y vas ganando cada vez más dinero y cada vez más dinero ese espacio se va haciendo cada vez más pequeño y cada vez más grande el otro y esto es muy clave claro muy clave imagínate imagínate que tú tengas imagínate que tengas que tú ibas con 15.000 euros al año entonces claro tu primer trabajo 15.000 euros pues te consume un montón de tus 24.000 de tus 24.000 que ganas sí pero si tú continúas con tus 15.000 y tú ya no ganaste 24.000 porque la vida va cambiando tal cual muy bien esto va subiendo un poquito pero tu vida laboral va subiendo más y lo que te generan tu rendimiento que es lo que hablaba yo antes de tu capital te va ayudando más entonces el porcentaje de tiempo que dedicas para vivir cada vez se hace más pequeño o sea gente por ejemplo yo que sé exitosos muy exitosos a lo mejor necesitan cuatro días al año para pagarse todos sus años y todo el resto del año es ahorro es ganancia pura y esto entender esto es vital sí pero ya no son conceptos que que se piensa a ver tú piensa lo que pasaría si ahora de golpe este programa lo ven tres millones de personas y al día siguiente se ponen a tomar bueno se se documentan estudian un poco tal y empiezan a tomar decisiones eso supondría un un coste para el sistema financiero altísimo aún acabamos en la cárcel si eso pasa o no o no no sé timis porque porque el banco santander o el la caja rural tienen el es que son los políticos es que cuando tú tienes ahorrado no sé medio millón de euros tú no necesitas un político estoy de acuerdo en eso tienes la más libertad para poder escoger tu político pero no porque porque tú estás invirtiendo y eso y eso vuelve al sistema productivo a futuro sí sí a futuro sí claro pero claro yo no lo cuestiono pero pero el problema es que esto se está invirtiendo ya claro claro pero tú lo dejas tú lo dejas en un sitio a cero y hay alguien que coge ese dinero y lo invierte por ti y se queda beneficio de él y no tú si lo haces tú le quitas ese beneficio a ese alguien y ese alguien se va a cabrear de hecho ese alguien es el que intenta que tú no sepas nada de finanzas para quedarse él con ese dinero bueno pero luego aquí hay otra discusión y es otro melón porque podemos mirar cómo está invirtiendo ese tío y qué es lo que está haciendo ese banco con tu dinero porque a lo mejor no lo está invirtiendo en algo productivo que tú posiblemente en este plan estás invirtiendo en algo productivo porque estamos hablando generalmente de renta variable y estamos hablando o estamos hablando de no sé real estate o estamos hablando de algo pero estamos hablando de algo productivo que genere algo sí sí entonces entonces no es que no es que sea malo de hecho de hecho o sea y Capi lo sabe en Inglaterra por ejemplo y en todos los países que son gran grosajones o en todos los países que tienen que tienen jubilaciones no de reparto sino de acumulación a ti a ti te incentivan que ahorres la cosa la cosa rara es que tengas un sistema de pensiones Ponzi donde no se te está donde no se te está donde no se te está incentivando el ahorro y donde no se te está incentivando que seas libre que prefieras que el sistema político te quiera cambiar de modelo de un capitalismo hacia un socialismo pero eso yo ya no me meto porque eso porque eso ya centramos en política y eso es muy gordo ya 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 pero es que yo no creo lo de España no creo ni siquiera que sea socialismo es feudalismo de siempre es feudalismo de siempre es decir en España la gente se la tiene por siervos que están para servir al poder y ahora el poder es político pero es circunstancial antes era pero no no porque mira mira lo que están haciendo es que mira lo que están haciendo es que acaban de dar dos euros a los jubilados que son los capitalizados para ir al cine sí pero pero eso son compra de votos vale pero pero por qué y por qué te han reducido y por qué te han reducido el ahorro a la vez te han reducido el ahorro de tu plan de pensiones a 1200 pavos porque hay mucha menos gente que ahorre mucho en un plan de pensiones que los que viven de la pensión está pública y por qué bueno vale y por qué la pensión es pública y por qué la pensión es de reparto pues bueno porque es un ponzi estamos de acuerdo pero es que el sistema está mal en España pero es un ponzi que les da poder a los políticos y al sistema es decir el sistema político por uno les da lo han hecho de tal forma que les permita sobrevivir a ellos vale pero las consecuencias de ese modelo son empobrecer a la sociedad a un nivel medio que la sociedad española tiene un nivel de pobreza para mí bastante mayor que hace 30 años por decir algo yo creo que no hay dudas y que solo va peor creo que no hay dudas y que la falta de libertad de la gente es brutal no hay dudas pero claro a los políticos les da igual ellos lo que quieren es que su sistema se perpetúe básicamente entonces si hubiera el poder adquisitivo de la gente les pone en riesgo su sistema yo totalmente de acuerdo en todo eso pero yo lo que me refiero vuelvo y vuelvo al principio es que yo quiero mi libertad y mi libertad pasa porque me da igual quien gobierne y para hacer eso necesito el ahorro porque es otra forma de libertad o sea a mí me da igual que gobierne Pepito que Juanito que no sé qué claro a ti pero claro a mí yo con 18 años sí pero mira te voy a decir una cosa que es un poco egoísta pero yo lo veo a veces mucho así te voy a hacer la equivalencia que es tú sabes que a mí me encanta el vino los vinos los vinos de Jerez para mí con la calidad que tienen son ridículamente baratos y los vinos por ejemplo de Montilla Moriles que son ese tipo de vinos también generosos parecidos a los de Jerez con sus particularidades son aún más baratos de media entonces yo esto lo hablo con Tupra precisamente que es de ahí de Montilla Moriles y digo joder hay un punto que me da mucha pena que mucha más gente no conozca este tipo de vinos porque me parecen increíbles y digo pero a la vez egoístamente a mí me viene muy bien que estos vinos sean tan baratos porque a mí me da un acceso a esto es decir si esos vinos fueran franceses costarían el triple cuatro veces más entonces ¿cuál es la analogía que te quiero hacer? que si todo el mundo pensara como nosotros quizás nos reducirían aún más la libertad quizás nos pondrían aún más trabas quizás podría pasar unas cosas peores entonces en el fondo ser una minoría pero a la vez estar fuera del sistema nos beneficia siendo una minoría sí entiendo entiendo tu concepto pero yo no estoy de acuerdo con ello ¿por qué? porque si subieran esos vinos de precio estamos hablando que esto es capitalismo o sea estamos hablando que se generaría más plus varía por lo tanto se generaría mejor por lo tanto si hay ahorro y si hay inversión dentro del país pues generaría más capitalismo porque los países que mejores salarios tienen son porque tienen más capitalización sí habría bien común sin duda pero eso implicaría que a mí esos vinos me saldrían más caros sí pero posiblemente pero posiblemente tú también cobrarás más a ver lo que pasa es que estás llevando el ejemplo muy al extremo me tienes que entender con el ejemplo que es comprar yo también pero te la estoy girando un poco lo que pasa es que lo que pasa es que a ver mira Tim Beach tú eres muy buena persona de hecho eres una persona excepcional y la gente que nos gobierna son los hijos de la gran puta entonces yo lo que estoy diciendo es que como son los hijos de la gran puta da igual lo que es va a intentar darnos por el culo pero no yo no lo creo así porque están atados es que están atados de manos ¿en qué sentido? que no puedes que ningún gobernante que llegue y ponga las cosas en ¿sabes? empieza a limpiar y a cortar y hacer las cosas que tienen que hacer bien rebajar el peso del Estado rebajar los impuestos rebajar convertir las pensiones no hay nadie que haga eso porque el que lo haga está muerto no hay incentivo entonces por eso por eso soy tan negativo yo con España porque no hay incentivos y me da igual que gobierne izquierda derecha centro centro izquierda ultra izquierda ultra derecha me da igual ahí lo va a hacer porque sus incentivos no van con eso exactamente va en otra dirección totalmente en otra dirección yo me fui yo me fui en 2009 de España con 24.000 euros brutos de salario medio son 15 años después y sigue 24.000 y pico euros brutos que da igual por eso no por eso no y no va a cambiar y el problema y el problema es que yo me fui con un 16% de IVA ahora estáis al 21 yo me fui yo me fui sin la inflación ahora habéis comido la inflación durante todos estos años y claro que sois todos más pobres pero es que no va a cambiar de aquí a los próximos 10 años o 20 años no va a cambiar a menos que haya un empobrecimiento tan bestial que la gente se renueve porque porque total están pagados están subvencionados o con paguitas a ver no es que a ver en la competición mundial por el bienestar el español medio no no tiene mucho que hacer a ver a ver yo cuando me fui de España España era el séptimo país del mundo por GDP por 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 PIP ahora mismo no te encaden que estáis estáis en 16 o 17 o 18 o 20 algo y bajando y bajando y bajando y bajando y no va a cambiar pero no va a cambiar en los próximos 10 años olvidaros es que no va a cambiar entonces lo que tenéis que hacer es ahorrar como animales como animales porque va a haber una oportunidad va a haber oportunidades ahí va a haber oportunidades ahí de hacer dinero porque en algún momento todo eso quebrará o cambiará o habrá una recesión muy fuerte y ahí es donde se hace el dinero pero tienes que estar preparado porque si si no te coge como pues bueno pues pues te coge te coge mal te echan del trabajo no tienes no te sube otra vez el desempleo como en el 2008 2009 2010 2011 2012 hubo muchas oportunidades en España pero tú no pudiste tomarlas las veías sí pero no podías tomarlas entonces por favor centraros hacer la masa y una vez que tengas la masa ya tenéis oportunidades para pensar y ver cosas futuras claro claro aquí este es el punto es lo que pone esta transparencia es la gran decisión es decir hay un momento en el que tienes que tomar una decisión para aumentar tus ingresos esto es innegociable está bien la parte de ahorro es necesaria es imprescindible te educará y te aprenderás mucho y a la plaza te ayuda con el interés como se van pero hay una parte que es capital que es aumentar los ingresos esto es innegociable tenemos que estar las alternativas o dentro de nuestro sector una vez lo conocemos buscamos que nos puede dar un mayor rendimiento o sea en el caso de la programación por ejemplo es muy sencillo porque hay hay lenguajes de programación el cual si los dominas ganas muchísimo más que el programador medir ¿vale? es un caso muy fácil pues eso es una inversión que si has estado ahorrando puedes invertir en hacer ese curso que te enseña ese lenguaje de programación que a partir de ese punto empiezas a ganar muchísimo más ¿vale? este es un caso muy fácil de entender después está la otra de decir mira voy a hacer un sacrificio emocional voy a tener que pararme de mi gente voy a tener que irme de mi tierra y voy a buscar un sitio donde me paguen muchísimo más con la idea de hacer esa masa la masa de tibes ahorrar pero esto ya está pasando esto en España está pasando día a día y lo puedes ver y lo puedes ver con el mapa de población como todo se centra a Madrid en mi época se centraba todo en Madrid y en Barcelona ahora se está centrando todo en Madrid y ahora un poquito más en Málaga pues muy bien pero no lo que está pasando pero es que es que ya lo haces es que ya dejas tú si no eres de Madrid dejas tu casa y te vas a Madrid o sea tú te vas tú te vas tú te vas a las cuencas de no sé Castilla Extremadura todo el norte toda la cornisa del norte Cantábrica todo te vas todo este todo Castilla-La Mancha y lo ves ves como hay concentración entonces ya te has ido ya te has ido ya has hecho ese esfuerzo pero ni siquiera consigues esa recompensa eso es lo que a mí me es plata me estalló la cabeza yo me fui a Gerona a trabajar y estaba haciendo ese esfuerzo y mi nivel de ahorro no era lo suficientemente rápido entonces dije pero qué mierda estoy haciendo aquí o sea porque tienes que decir siempre por somos básicos tienes que ir siempre por oferta y demanda ¿dónde te van a pagar más? donde la demanda sea más alta que la oferta pues ahí te mueves pero es ABC no es más ya pero sí pero es ABC pero es estarte planteando la vida de un modo en el que el 99% de la población no lo hace no lo hace o sea tú acabas la carrera y lo que te buscas es un trabajo en tu ciudad de lo que tú has estudiado y si no lo encuentras te quedas triste porque por culpa de los políticos no tengo trabajo por eso esto es lo que hace la mayor parte de la población lo que tú estás haciendo ya es una actitud empresarial donde la empresa eres tú pero eres empresario de tú de ti de ti mismo tú eres la empresa pero aquí estamos hablando aquí estamos hablando al futuro 1% de la población ya entonces yo yo tengo que yo tengo que decirles lo que mi tren de pensamientos cómo va claro claro y mi tren de pensamientos va así o sea lo acabo lo acabo de decir bien claro es que es que es que ya pasa yo por ejemplo yo lo que pretendo es que ellos entiendan que esto es una cosa que no van a poder compartir con la mayoría de sus amigos y compañeros porque no lo van a ver así porque no es algo normal o sea esto es una pero ya pasa es que ya pasa que es que ya pasa porque ya te has movido de tu ciudad de tu home de tu ciudad natal y te has movido a la capital ya ha pasado pero pero eso pero a ver un momento un momento un momento si tú te mueves a la capital o te mueves donde sea pero no lo haces con la mentalidad del cazador siempre te haces porque quieres no sirve no sirve vas a ir a la zona encontrar trabajo y entre el alquiler las cenitas el gimnasio y no sé cuántos al final de la vez te desaparecerá tú mira clásico ejemplo Timbits tú te vas a Londres vale y yo he visto allí muchos ejemplos claro he estado allí muchos años he visto muchos ejemplos gente que se va a Londres quiero aprender inglés me voy a trabajar allí a un McDonald's tal y cual la realidad acaban viviendo con españoles nunca hablan inglés están trabajando en un McDonald's por el salario mínimo y poco más hay un pequeño diferencial en Londres que dan pero es muy pequeño que obviamente se lo lleva todo el alojamiento porque allí es muy caro y cuando se dan cuenta llevan 4 o 5 años allí un poco perdidos de hecho por muchos dicho por ellos perdidos y es en plan ¿y ahora qué? es decir ya soy 5 años más viejo y ahora ¿qué hago? después de esto entonces no es solo el moverte es el moverte a qué ¿sabes? moverte con un plan empresarial en la cabeza es decir con un objetivo de tengo que alcanzar esta meta de ahorro tengo que alcanzar esta meta de ingreso intentarlo luego lo conseguirás o no pero tienes que ir con esa mentalidad si simplemente te van a buscar un trabajo no sirve no sirve pero puede ser porque no hayan tenido el tiempo para pensar pero también piensa lo de otra forma lo que nosotros hoy estamos proponiendo como tú decías es para que ellos se conviertan en ese 1% que lo consigue si es el 1% lo primero que tienen que ver es no es fácil es algo muy jodido que requiere muchos sacrificios a todos los niveles requiere que cambies el chip de muchas cosas requiere quizás que renuncies como tú decías a amistades lo cual es cierto requiere incluso quien sabe si renunciar a parejas ¿sabes? que pueden no estar en esa onda requiere que tú tengas sacrificios a un nivel personal esa cena que se fueron esos amigos que tuvieron aquel viaje a Bali y tú no fuiste es algo muy jodido porque si tú me dijeras que esto es en plan mira la historia de Mr. Timbits vais a tener chavales 1.700.000 apenas tienes que hacer nada no, pero a ver pero es que eso pero es que eso ya lo has hecho es que eso ya lo haces es que lo haces inconscientemente pero lo haces o sea la sociedad española lo hace es decir yo me acuerdo yo me acuerdo a mí me tocó a mí me tocó en la universidad cuando la época del boom español de la construcción yo me acuerdo era pobre como rata en la universidad y me acuerdo Pepito que dejó a los 16 años de trabajar y se puso escayolista y claro el fin de semana te encontrabas a Pepito en algún bar o en algún lugar con el Peugeot 206 nuevo o con el BMW o me da igual o con lo que sea y con el fajo y con el fajo de dinero y tú no habías visto un fajo de dinero en tu vida entonces tú ya estás haciendo el sacrificio y muchos ya pero es que muchos tú estás hablando del sacrificio de fui a la universidad la rueda de la construcción en España es la gente no tiene dinero porque va a la universidad luego empieza a trabajar por dos duros y se gasta todo el dinero claro claro pero 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 es entendible bueno creo que es entendible porque ahí está para qué hacer eso ha estado tanto tiempo puteado que cuando ha visto la luz o cuando cuando sabes cuando cuando tú cuando tú no comes durante mucho tiempo y sales de Auschwitz y entras y entras y entras a un sitio donde hay comida a un buffet libre si te pones loco brother ahora lo que pasa es que yo entiendo que eso te pase un año o dos años o seis meses o ocho meses yo lo entiendo porque hay que hacerlo son etapas que hay que pasar yo lo entiendo pero luego demonios te das cuenta que ha pasado equis tiempo y que esto ya no esto no está funcionando muy bien pues regúlate ahí haz un presupuesto haz un presupuesto regúlate y cobra primero y cobrar primero porque esto es clave cobrar primero siempre 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 cobrar y ahorrar el primero porque es más fácil adaptarte al dinero que te queda que no que con lo que me sobre del final del mes eso es lo que ahorro no, eso no lo vas a hacer eso no lo vas a hacer pero ahí está el tema la idea sería ayudar con este vídeo y con los que vamos de futuro a los propios padres a ayudarles a convencer a sus hijos para que empiecen a pensar de este modo y no se dejen arrastrar porque es claro que es normal Timbis que actúen como dices porque es que han sido adiestrados para eso han sido adiestrados para que todo lo que ganen se lo gasten para que no construyan para que no sean dueños de su vida para que simplemente se dejen llevar por la corriente y cada vez que intentas cuestionar la corriente cada vez que intentas es que vestirte diferente en el cole ya te machacan si le cuestionas al profesor te machacan cualquier disidencia salir del rebaño es machacada por sistema entonces cuando llegas al final y tú piensas hostia no debería ahorrar y tal crea tu propio rebaño crea tu propio rebaño ahora hay eventos hay eventos vosotros hacéis eventos ahora sí un momento crear vuestro propio rebaño te lo dije hace te lo dije en la otra no sé hace unos cuantos vídeos te lo dije y es lo mismo ve y crea tu rebaño ahora sí sí y de hecho sí es eso que está aventajado hoy en día lo que tú decías y claro esto esto en el pasado lo que tú querías hacer esto se hacía en soledad ahora no es necesario claro entonces vamos a ir a este punto del programa que creo que es muy importante yo os he puesto aquí esto es una página web que me pasó el señor Timbits donde hay ofertas de trabajo en Canadá y es para que veáis un poco pues lo que hay este caso de aquí esto es un catering es ayudantes pinche de cocina pero en plan en una mina perdido en Alberta en Yellowknife a ver que te lo pongo grande espera ahí sí vale serían unos 50.000 euros al año ir a hacer de pinche cocina para un catering para gente que está alejada ahí perdida en el Canadá en el Canadá profundo en Northwestern Territories eso sí ahí estás muy arriba ya vale eso es duro pero bueno tú digas que es muy arriba tiene que ser muy arriba tiene que ser muy arriba pero a ver 50.000 euros en España a ver quién los gana esto lo puedes hacer prácticamente pues eso con sin estudio o sea no después está trabajador de almacén vale 22-25 euros la hora part-time barista o sea me encanta este barman pero horario flexible no es barman barista no es barman no no es exactamente barman barista es el café ah el que hace el café claro tú no lo sabías por eso lo hablábamos antes el barista es el que hace el café esto es para esto es para esto es en una eso seguro que es una cafetería en una cafetería en una cafetería por eso es hablar con la marzoco hacer unos filtros unos filtrados un café lavado un café honey bueno pues eso pues cafetero cafetero 17 euros la hora y ya jefe barista jefe cafetero ya te vas casi a 30 euros la hora vale sí sí esos son salarios que te permiten ya prácticamente ahorrar esos 2.000 euros al mes que decíamos eso sí vas a tener que vas a tener que sacrificarte es decir tú vas no vas a poder vivir en la casa teniendo mirando al mar una casa entera para ti tal y cual pero pero tú vas con la mentalidad yo no estoy aquí yéndome a Canadá no estoy yendo aquí a hacer la masa que luego el resto de mi vida me va a acompañar y vas creciendo conmigo el resto de mi vida yo esto yo esto lo veo mucho con los españoles que llegan porque el nivel de vida del español cuando llega es el nivel de vida de España y si mantienes ese nivel de vida olvídate es que no ahorras no ahorras eso ahorras el triple lo que pasa es que lo que tienes que hacer es no ajustarte al nivel de vida de canadiense si tú sigues con tu nivel de vida de este español con el que vives normalmente en España estás ya estás estás del otro lado claro luego ingeniero mecánico que en el mundo de la inversión hay muchos ingenieros pues ya veis con un par de años de experiencia ya te vas a 40 euros la hora lo cual ya es un salario muy muy bueno y estos que me han gustado especialmente que son recepcionistas asistente administrativo secretario administrativo recepcionista 20 euritos la hora prácticamente sin ninguna experiencia y ya si es de nivel pues te puedes ir a 80.000 euros anuales hombre eso me parece un salario muy grande para ese puesto esto es nivel 1 o sea esto ya es de nivel pero son 80.000 es igual de ser el asistente del capi pero bueno vamos que no es difícil para nada si uno quiere ahorrar pero que pasa que si no vas con la mentalidad de estoy aquí haciendo esto Canadá te va a quitar todo el dinero porque Canadá te arrastrará igual que te arrastrará que gastes te arrastrará y no se trata de vivir toda la vida amargado se trata de hay que hacer esa masa al principio de nuestra vida laboral es una cosa que es inversa a lo que generalmente entendemos pero que el interés compuesto hace que sea súper importante hacer entonces claro decía Timbrecht es que estudiar no estudiar es que mira yo os lo digo sinceramente tú te vas a ese a ese catering minero en el norte de Canadá y trabajas durante creo que son turnos de 12 horas de 12 horas eres joven eres un momento de la vida que te puedes permitir un exceso físico pero luego dedicas 3-4 horas al día a leerte libros de esta gente y cuando acabas ese ciclo eres el puto amo o sea eres el putísimo amo eres dueño señor de tu vida porque habrás hecho la masa pero habrás adquirido conocimientos de verdad necesarios para gestionar esa masa sin que lo que os decía antes de que no puedes confiar en nadie para gestionar tu patrimonio tienes que tener el nivel de conocimientos suficiente como para al menos poder evaluar quién es honesto quién no lo es quién tiene talento y quién no lo tiene entonces que sinceramente es mil veces mejor irte a Canadá estar trabajando en un comportamiento minero de pinche de cocina y por las tardes leerte estos libros y enviarle un resumen a tu padre para que sepa que estás estudiando y al cabo de 5 años es que te cagas y te meas en cualquier economista que haya terminado la carrera en España pero vamos es que sin ninguna duda pero con diferencia pero estás a un nivel que porque todos estos libros que son de gente habrá cosas que estén mejor hay cosas que estén porque no importa porque lo importante es que son gente profesional muy competente que muchos han sido leyendas de la inversión entonces lo que te empapes de eso ya te queda para siempre y eso es un conocimiento que es incuestionablemente positivo para ti a largo plazo entonces esto es una forma de pensar y una forma de entender las cosas que no tienen nada que ver con lo que se enseña o lo que se provee hoy en día ante la juventud esto es una cosa es un cambio muy grande pero creo que es algo que hay que tener en mente y creo que si tienes 20 años 25 y empiezas el camino de la inversión que vas a empezar con errores porque claro aquí hemos puesto invertes en la SP500 que suben un 17% de media el día que tú empiezas a invertir en la SP500 entra en el ciclo bajista y te baja un 30% en un año no habrá pasado a todos pero no pasa nada porque luego rebotará y seguirá al final el ciclo que tiene que seguir porque es un ciclo económico bastante establecido incluso hasta el IBEX consigue subir a veces incluso el IBEX pero si te fijas lo que estás diciendo es más o menos voy a decir una barbaridad aquí pero lo que estás diciendo es un poco lo que dice el propio Yados que yo no conocía el personaje hasta ahora que he ido pero es más o menos parecido en cierta forma te está diciendo que te esfuerces que te esfuerces te está diciendo que progreses en ti que inviertas en ti y te está diciendo y te está diciendo que trabajes que trabajes lo más posible para poder llegar a la masa es que el mensaje es el mismo a lo que pasa es que lo hace más evidentemente y más y sí ok pero en la misma España cuando vas por la calle lo vas viendo con los chavales los chavales lo tienen como un referente a mí me llama me llama mucha atención que tengan hallados como referente hombre entiendo que lo que vende es muy especial muy llamativo pero es porque nadie se los está explicando de otra forma mejor no entiendo y entiendo y entiendo que es muy difícil de verlo porque lo ves con los años y la gestión del tiempo es muy complicada sí es muy complicada y nuestra mente no está pensada para pensar a largo plazo está pensada para encontrar comida hoy y comida mañana no más así hemos evolucionado pero si eres capaz de crear ese link en tu cerebro que estamos tratando de darlo estás del otro lado y esta frase yo la he puesto a decir como cierre de la presentación porque yo creo que es muy importante y la idea es a mí me da igual si mi hija quiere ser enfermera si quiere ser carpintera si quiere ser ingeniera si quiere ser físico-química si quiere ser me importa tres huevos lo que queda mientras lo que haga lo haga bien y se esfuerza al máximo me parece genial ahora bien el conocimiento financiero es innegociable o sea eso eso va a tener que hacer sí o sí por mis cojones o sea eso no es negociable ¿por qué? porque si tú eres enfermera pero tienes un patrimonio heredado o acumulado de 400.000 euros tu vida es mucho mejor y si sabes gestionarlo eres libre y lo que sí que quiero que sea mi hija es libre o sea no quiero que tenga que estar trabajando en un hospital a la ventanda o una hija de puta que le valga la vida o de abogada en un buffet que le valga no quiero es lo único que no quiero yo que sea abogada o policía me da igual lo que quiero es que sea libre y por tanto tiene que tener el conocimiento de finanzas y igual que yo voy a intentar hacer un patrimonio que nos sirva para protegerme a mí y a mi familia quiero que ella sea capaz de coger ese patrimonio y hacerlo crecer para que lo pase la siguiente generación simplemente eso y eso es innegociable ¿por qué? porque justamente si quieres ser pintora pinta lo que te dé la gana pero luego cuando acabes de pintar a las 8 de la tarde vas y miras qué hace el SP500 a ver si todo está en orden y se ha pasado algo no cuesta nada es un ratito y puedes pintar toda tu vida porque al final vas a generar tanto con el capital que oye si no te compran nadie en los cuadros ya se los compraré yo no pasa nada pero la otra parte la parte financiera esa es innegociable y evidentemente no se la puedes confiar así bueno no puedes esperar que se la explique el sistema es que es absurdo porque el sistema no quiere que la tenga esa educación no sé qué os parece a vosotros no, no tienes toda la razón tienes toda la razón has calentado ahí pero bien yo nada más yo nada más diría una cosa que por favor la gente juegue con las calculadoras de interés compuesto de las páginas o que se haga su propio Excel y que juegue con ello porque es la forma de interiorizar y es la forma de creértelo sí sí pasar horas haciendo tus supuestos o sea tengo 0 euros puedo ahorrar 100 euros al mes o sea 1200 euros al año voy a trabajar no sé 25 años 30 años 35 años y voy a poner y poner y poner algo algo conservador pon 4 un 5% no pongas más si consigues batir eso siempre va a ser mejor si no lo consigues batir pues está muy está muy bien pero juega con eso porque así porque así así vas a intentar interiorizar los números sí 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 no no es clave eso es clave es clave es decir como hemos dicho vas a tener que hacer muchos sacrificios entonces una parte súper importante es que realmente creas en lo que estás haciendo o sea que tengas la confianza y el conocimiento para decir no no esto que estoy haciendo merece la pena por esto por esto y por esto es una parte importante de lo que creo que hemos intentado hacer en este programa es decir transmitir esa de que oye que esto es cierto que no es fácil no hemos hablado de inversión pero batir al índice no es nada fácil pero bueno ahí está el ETF nada impide que no compres el ETF y ya está de hecho hemos construido el ETF como ejemplo y poco más ¿queréis comentar algo más en este vídeo introductorio de la IF? yo creo que este vídeo sobre todo tiene que servir más para la gente que ha llegado un poco aquí por rebote o lo que sea y tal más para abrirles la cabeza que la parte técnica porque ya puede haber más vídeos y pueden leer y pueden ver muchas cosas pero es más la sensación de espera que igual sí que puedo dar la vuelta y puedo ir a contracorriente y no pasa nada y no solo es que no pase nada sino que si me paro a analizarlo fríamente igual es lo mejor para mí en el medio y largo plazo ¿sabes? no, sin duda sin duda sin duda que sí es lo más importante ¿teambeats ha sido un cierre para el vídeo de hoy? yo creo que yo creo que que todo el mundo debería de verdad sentarse con una calculadora de interés compuesto hacer las hacer los números a mirarlo como y y tanto tanto personas jóvenes 16 15 16 17 18 19 años en adelante como como personas que a lo mejor tenemos ya hijos para entenderlo porque porque es lo que he dicho antes todo el mundo lo conoce tú preguntas por interés compuesto interés simple afuera por la calle y todo el mundo lo ha oído lo entiende pero nadie lo tiene interiorizado y cuando lo interiorizas empiezas a tomar empiezas a tomar muchas decisiones hay momentos duros porque porque si lo interiorizas con 14 años y te gastas 50 euros en lo que sea se te roban los huevos claro eso es duro para un claro piensa lo que supone gastarte 50 euros con 14 años no no pero no hay que obsesionarse tampoco no pero al revés al revés no 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 pero tienes que dejar que lo hagan claro que se equivoquen prefiero que se equivoque a los 14 años que a los 65 claro pero imagínate esos 50 euros compuestos durante 70 durante 50 años es una burlada de dinero estoy de acuerdo estoy de acuerdo es ponerle un peso muy grande encima me refiero a eso pero 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 yo creo que toda mente toda mente humana necesita necesita estructurarse hay que pasar por etapas porque si tú te saltas una etapa no estructuras tu mente deja que lo hagan deja que se arruinen deja que no pero pero que se arruinen con 50 euros o sea que más da 50 euros que se arruinen pues muy bien pues lo recuperan cuando sea ¿sabes? no los va a sacar de ricos ni de pobres pero que pero estructurar las mentes por lo menos interiorizar los conceptos me parece el broche perfecto este para para este primer programa entonces no os hemos pedido el like durante el vídeo pedimos ahora sobre todo comentarios ¿eres joven? si eres joven y has visto este vídeo déjanoslo oye tengo 25 años muchas gracias me interesa si eres padre y tienes hijos y te preocupa este tema si queréis que hagamos más vídeos sobre independencia financiera tengo la idea de hacerlos pero dejádmelo en los comentarios dejádnos un like por favor yo creo que el señor Teambeats o sea al señor Teambeats hay que ponerle 7 u 8 likes cada vez que viene pero bueno como solo podemos uno pues ponerle ese like para el señor Teambeats y acordaos tenéis el link para unirnos a la newsletter de Momentum que es totalmente gratuita tenéis el link para entrar a Discord y unirse a la comunidad y ahí es importantísimo porque es justamente lo que decía lo que decía Teambeats de crear esa nueva comunidad de gente con la que puedas hablar de estos temas pues eso en nuestro Discord es la caña ahí el nivel es perfecto para hacerlo lo dejamos aquí un abrazo muy fuerte vamos a poner la musiquita de despedida y nos vemos lo antes posible un abrazo bye un abrazo gracias Teambeats un abrazo 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 un abrazo